Estoy feliz pero triste Cómo buscar la luz y acabar dándole al timbre Se drogan para ser libres Y yo contando las monedas pa' salir el fin de Yo me libre loco de ser como tú Antes eran bullies y ahora visten de azul You won't believe it but it's true Yo pasaba blow pa' apagarme la luz Tú no eres feo, solo eres pobre Yo sigo aquí abajo loco hasta que rebote Ella no quiere que le diga mi nombre Lleva su cubata metido en el escote Tienes lo que te mereces No soy más que niños diciendo gilipolleces Mejora poco cuando creces El rap en España está lleno de storytellers Estoy jugando a ser yo y no me han visto el farol Nada nuevo bajo el sol Lo tuyo es ciencia ficción Lo nuestro es cine de autor Si buscas un final feliz esta no es tu canción Estoy jugando a ser yo y no me han visto el farol Nada nuevo bajo el sol Lo tuyo es ciencia ficción lo nuestro es cine de autor Si buscas un final feliz esta no es tu canción Vuelto el wildcat Ve poniendo mi nombre en tu acta Yo no soy de los que suben Soy de los que impactan Contacta conmigo cuando tus líneas sean aptas Vuélvete pa' casa que te están echando en falta Conmigo no se pacta El líder de la secta Ahora se retractan Ahora quieren néctar A la distancia exacta En la calle que conecta Tus curvas y mi línea recta Escapo en jetpack Si me das cancha entro hasta la cocina y te hago un brownie Tu piel de gallina follando low-fi Vinieron fronteando Hablando de Lambos y OGs Se acabaron llevando mi corrida de outfit Oh shit No lo tenías controlado No puedes adiestrar a un lobo Aullo mientras grabo Puedes decir que ya no te gusta como escribo Mientras tu nuevo novio me pide una colado Escupo crema Y se oyen ruidos Perros y ladridos Cerros y bandidos Pibitas que te quitan todo lo que has conseguido Es tu culpa por haberlo permitido El C7 bitch No queda nada pa' ti No sé a qué coño has venido Pero ya te puedes ir Yo no soy el guapo chica Yo soy el de las skills Puedes verme en tu party Con mi cara de happy meal Estoy jugando a ser yo Y no me han visto el farol Nada nuevo bajo el sol Lo tuyo es ciencia ficción Lo nuestro es cine de autor Si buscas un final feliz Esta no es tu canción Estoy jugando a ser yo Y no me han visto el farol Nada nuevo bajo el sol Lo tuyo es ciencia ficción Lo nuestro es cine de autor Si buscas un final feliz Esta no es tu canción No es tu canción, bro No es tu canción, bro